Vamos a tratar de hacer un movimiento explosivo y al saltar con un aplauso. Pues a ver, que se vea. Eso es todo. Súper. No, y aquí trabajas todo el cuerpo en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Y si yo no pudiera hacerlo, ¿qué tendría que hacer como pasos? ¿Empezaría con qué? Lo que es una lagartija profunda. Ok, ¿luego? Una lagartija explosiva donde tratamos de expulsar lo más que se pueda. Ahí. Sí. Exacto. Perfectamente. ¿Y este puede ser el inicio o qué? Ese es el inicio para poder llegar después lo que es a la lagartija explosiva con aplauso. Muy bien. Haga una inclinación donde las pompas salgan afuera. O sea, tú guíame, ¿cómo tendría que ser la posición? Muy bien. Al bajar, abdomen totalmente recto y apretado, baja. Muy bien. Si tú hicieras este movimiento y bajaras así, las pompas estarían hacia arriba y estaríamos haciendo un trabajo diferente y no trabajaríamos de la manera correcta. Así es. Ok, entonces lo correcto es alineado, bajo la cadera y bajamos. Y hago mi lagartija. Exacto. Súper. Oye, ¿qué más podemos hacer aquí para...? Salto. Ok. ¿Para la sentadilla qué tendrías que revisar o en qué me tengo que fijar yo? Tenemos que alinear muy bien lo que es la rodilla hacia la punta de nuestro pie. Ahí está bien. Si nosotros hacemos esto, podemos lastimar articulación. Ok. Si hacemos esto, también. Si alineamos la punta del pie con la rodilla, es de la manera correcta. Perfectamente. ¿Qué otra variante podemos hacer aquí? Gracias. Gracias. Gracias.